Those of you that were here this morning heard the message, everything is fine. Todos ustedes que estuvieron aquí esta mañana, escucharon el mensaje, todo está bien. And that's why I share it this morning, so I can have time for the bishop to share. Por eso lo compartí esta mañana, para que el obispo tenga tiempo para compartir. This morning we were talking from Acts 12. Esta mañana hablábamos acerca, desde Hechos 12. And I will read two verses, y voy a leer dos versículos from that chapter. Voy a leer dos versículos de ese capítulo. The first one is verse 5. El primero es versículo 5. But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. The other verse is 16. El otro verso es el 16. Meanwhile, Peter continued knocking. When they finally opened the door and saw him, they were amazed. Between verse 5 and verse 16, there was prayer. Entre versículos 5 y el 16, había oración. I've seen those social media messages. He visto esos mensajes de redes sociales. Between my sin and my salvation, there was the cross. Something like that. Entre mi pecado y mi salvación estaba la cruz. Algo así fue que vi en las redes sociales. And I will say to all of you, y yo les voy a decir a todos ustedes. That between a Peter out there in prison, and his freedom knocking at the door, there is your prayer. Entre un Pedro allá afuera en prisión, y un Pedro que toca la puerta, está tu oración. For next year, para el año que viene. We need more prayer than ever. Necesitamos más oración que nunca. Amen. Aleluya. Nothing moves without prayer. Nada se mueve sin oración. Aleluya. We are here seated tonight. Estamos aquí sentados esta noche. Because since mid-2020, porque cercano a la mitad del 2020, I was meditating and praying on something like this tonight. Estaba meditando y orando por algo así como esto esta noche. And Rode as well. Rode también. I called Bishop Childs. I called at the time Pastor Juan Marrero. Llamé al Obispo Child. En aquel momento, Pastor Juan Marrero. Could we do something at the beginning of the year or the end of the year? I envision you, Pastor Bill at the moment, Pastor Juan, Bishop Henry, all of you, so we can have a really good time in the presence of God. Yo visualizo a Pastor Bill, que era el pastor anterior aquí. Visualizo a usted, Obispo. Visualizo a Pastor Juan. Visualizo al Obispo Henry para que nosotros tengamos un buen tiempo aquí. COVID hit. We all got busy in our own ministries. Todos nos pusimos bien ocupados. Todos en su ministerio. And it was not the right time. Y no fue el tiempo oportuno. But we are here seated tonight. Because that was a prayer from a few years ago. Estamos aquí sentados esta noche porque esa fue una oración de varios años atrás. We get what we pray for. Nosotros obtenemos lo que oramos. Nothing moves in the kingdom of God without prayer. Nada se mueve en el reino de Dios sin oración. I'm not the preacher. Yo no soy el predicador. So I will give you this. Te voy a dar esto. A strategy that the Lord gave me. 4 a.m. Probably. A few days ago. La estrategia que me dio el Señor como eso de las 4 de la mañana. Hace unos días atrás. And it is so simple. Three numbers that you will repeat after me. Y es tan simple como tres nombres que usted va a repetir después de mí. 2, 4, 7. 24, 7. 2, 4, 7. 24, 7. Pray 24, 7. South 7, 2024. Pray 24, 7. You know what I'm saying. South 7. In 2024. Pray 24, 7. I don't know what the Lord is bringing. Yo no sé lo que el Señor está trayendo. We were at the KLN. In the middle of this year. Estuvimos en el KLN a mitad de este año. And what was the calling? ¿Y cuál fue el llamado? Pray. Pray until you get empty. Hora hasta que te vacíes. That's our goal for this year. Esa es nuestra meta para este año. Because as long as I remain, I'm blocking what the Lord would like to do. Mientras yo quede, el Señor quiere. Estoy bloqueando lo que el Señor quiere hacer. So I need to kill what's left. Yo necesito matar lo que queda. And that is true prayer. Eso es a través de la oración. Now, for South 7, pray 24, 7 in 2024. Para South 7, hora 24, 7. En este 2024. We are going to do, after we finish the 24, 21 days of fasting. Vamos a hacer después que terminemos el ayuno de los 21 días. We're going to pray 24, 7 this way. Vamos a orar 24, 7 de esta manera. We will pick seven motivos. Translate. Motives. Okay. Remember, it's in English. Seven motives. Vamos a elegir siete motivos. And we will pray for 24 hours. Y vamos a orar por 24 horas. For seven weeks. Por siete semanas. For the 24 hours. Pero las 24 horas. Which means one day. Significa un día. We will pick on the first week. For example, Sunday. During the 24 hours of that Sunday of the first week. Each of us will pick an hour to pray. En la primera semana. Vamos a orar. De esas 24 horas. Vamos a elegir, por ejemplo, el domingo. Y de ese domingo. Vamos a elegir una hora para orar. You don't need to tell to anyone at what time you are praying. No tienes que decirle a nadie a qué hora estás orando. And I'm serious with these details. Y estoy siendo bien serio con este detalle. Don't tell anyone at what time you are going to be praying. No le digas a nadie a qué hora vas a estar orando. Under this. Bajo esto. Second week. It will be on a Monday. For 24 hours. Segunda semana va a ser un lunes. 24 horas. You will pick a time of the day. And you will be praying. I don't know for how long. Yo no sé por cuánto tiempo. But you will be praying. Pero vas a estar orando. The thing is not to stop praying. La cosa es que no dejes de orar. And then we will continue on and on until we get all the way to Saturday for seven weeks. So, there are times during the day of the vigils of the day. And there are times of the night or vigils of the night. Hay vigilias del día y hay vigilias de la noche. For those of you that don't know, para aquellos de ustedes que no saben. From 6 to 9 a.m., that's the first one. From 9 to 12 is the second. From 12 to 3 p.m. is the third. And from 3 to 6 is the fourth. For praying, a vigil to pray, every three hours, cada tres horas. And then at night, the vigils of the night from 6 to 9, 9 to 12, midnight to 3 a.m. And 3 a.m. to 6 a.m. Vamos a orar en formatos de vigilia, en horarios de vigilia. Hay vigilias del día, vigilias de la noche. La vigilia del día comienza de 6 a 9 de la mañana. De 9 a 12, de 12 a 3 de la tarde. De 3 de la tarde a 6 de la tarde. Y luego en la vigilia de la noche, de 6 a 9 de la noche. 9 a 12, o medianoche. De la medianoche a las 3 de la mañana. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. When you pick your time for any of the seven motives, cuando usted elija un tiempo para cualquiera de los siete motivos, write down at the time that you felt moved to pray. Escriba a la hora que usted se sintió movido a orar. And don't tell anyone. Y no se lo diga a nadie. Why is this? ¿Por qué es esto? Because if you tell somebody, oh, I'll pray at this hour, somebody may be influenced by your decision. Si usted le dice a alguien, voy a orar a esta hora, pues ese alguien se puede influenciar por su decisión. The idea is that at the end of the process, if you wrote down the times, the hours, I'm not even saying how long you last prayed. Ni siquiera te estoy diciendo cuánto tiempo oraste, pero la hora a la que oraste. Then we will see the moving of the Holy Spirit in this congregation. Between a Peter in prison and a Peter knocking at the door that will amaze us, there is our prayers. La diferencia o lo que está entre ese Pedro encarcelado o un Pedro que nos toca la puerta y que nos asombra está en nuestras oraciones. How many Peters in prison are out there? ¿Cuántos Pedro en prisiones están allá afuera? And we are saying, we are declaring, we are believing, estamos diciendo, estamos declarando, estamos creyendo, but there hasn't been unity in the effort. Pero no ha habido unidad en el esfuerzo. So when we pray earnestly, así que cuando oramos fervientemente as a church, como una iglesia, we will see the miraculous. Did I say it right now? Miraculous. We will see the miraculous hand of God. Vamos a ver la mano milagrosa de Dios. 2024. 2024. Psalm 24, 7. Salmo 24, 7. Open up ancient gates. Open up ancient doors. And let the King of Glory enter. Ábranse portones antiguos. Ábranse puertas antiguas. Y dejen que entre el Rey de Gloria. 24, 7 for South, 7. If we do this under the guidance of the Holy Spirit, si hacemos esto bajo la guianza del Espíritu Santo, that man right there will have many troubles getting us a new building. Este hombre aquí sentado va a tener muchos problemas consiguiendo un edificio nuevo. You love those problems. So let's give him a headache. One or two. Vamos a dar un par de dolores de cabeza. Because what the Lord will do, will amaze us all. Lo que el Señor hará nos va a asombrar a todos. You see? I was short. Ustedes ven? Fui breve. Ustedes ven? Ustedes ven? Gracias.